mis amigos como andamos aquí vinimos aquí vinimos hasta constancia el fuerte sinaloa aquí vamos a hacer vamos a hacer una carnita asada se va a hacer o no se va a ser la carnita asada pues se va a hacer pues yo miro pura cebolla ahi van a decir pero yo miro pura cebolla ahi pero esperense ahorita vamos a mostrarla ahorita vamos a mostrar la carne ahi ahorita la vamos a poner primero primero la cebollita y luego la carne ahi esta no 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 para nada voy a pasar la pura no voy a pasar la pura parrilla ahi ahi esta la brasa gente funcionando al 100% falta la pura carne que le echamos ahi no va ahi esta la carne ya lista gente asi la compramos adobada a ver cuñado ahi va ahi esta la carne esta muy chiquitos los pedazos no mira no mas gente esta haciendo la carne asada ahi va ahora si hay carne en la parrilla ahi esta miren que creían que pura cebolla vamos a comer no 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 carne tambien vamos a comer ahi esta la carne carne adobadita este no esta chico miren ahi ese pedazo esta bueno ahi va y con que la vamos a acompañar como que con que la vamos a acompañar aquí tenemos las cosas que la vamos con las que vamos a acompañar aquí esta la salsita mire con aguacatito y todo el rollo salsita picadita salsita tatemada y las tecates que no falten porque las tecates es algo indispensable en la carnita asada rabanito limones aguacatito fierro por la 300 y tortilla de harina porque la tortilla de harina me gusta ya lo saben pura tortilla de harina me gusta a mi arre con la que barre ahi va la carnita mi gente ahi va la carnita ahorita que este asadita se la voy a presentar para que vean como un corralo aquí miren compa monte lo que tenemos aquí es un puc y es hembra y anda buscando novio hay compa monte para ver si le de hacer el paro aquí a la perrita me la deja ya está saliendo la carnita asada gente nomás que parece que nos la dieron muy recargada de adobo la carne este hombre le recargaron el achiote mentado pero si les puedo asegurar una cosa no va a quedar la carne todita no va a comer y más con la tortilla de harina que están ahí no hombre le vamos a remangar macizo tortilla ahorita miren está muy recargada de achiote está este como se llama este este adobo porque se mira muy roja la cara también pared en alita de pollo esa que venden en la ley y como las como las como las como alita de pollo así saben como la lista de pollo de esa de salita de pollo venden en la ley pero ahorita con la verdurita con las salsitas y con los limones con el limón ahorita la vamos a matar todo el todo el achiote que tenga y con esta salsita no hombre que anda haciendo no va a quedar le aseguro que no va a quedar nada a ver pero la carnita tesoro a ver qué onda a ver cómo está a ver cómo está está buena a echar limoncito el limoncito el limoncito pedacito se mira muy 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 adobada muy pero ya con limoncito creo que está muy buena a ver pero la prueba la tesoro está buena pero no más la comensal es la que prueba la cola la primera que pueda las cosas en la comenzar pues está buena dice la niña que está buena vamos a ver ahorita es cierto está unos taquitos a ver qué rollo un hay no más ya tenemos la tortilla en la lumbre gente y la lumbre digo yo en la brasa está calentando seguí la tortilla de harina una tortilla de harina de guasave sinaloa mi gente pues ya tuvo la carnita asada y con la pinta Gracias. Gracias. Gracias.